Odio 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 Me encuentro solo de nuevo, como antes Justo cuando pensaste que le encontraste Esta canción no es de amor, es pa' no amarte Por tanto sufrimiento que me causaste Si esa era tu misión, lo lograste, disfruta Tengo la batuta, no te pongas bruta Quisiera saber cuál fue el doctor que te vio nacer Si esa era tu misión, lo lograste, disfruta Y maldecirlo a él por ti mujer Porque ni mi odio te has de merecer Eres la hija ilegítima De Lucifer Yo quisiera desaparecer Pa' no volverte a ver quedarme sin un peso Y no tenerte que mantener Odio Odio La paciencia se me acabó Odio Que si esta pena quien te parió Odio Odio La paciencia se me acabó Odio Odio Que si esta pena quien te parió Si tu no aguantas, te entiendo y tienes razón Yo nunca te mentí, conocía mi situación Te advertí que yo no era un bombón Si no me lo creí, te aguanto el tropezón Porque eres mis hijos, me montan presión Departamento en la familia, estoy claro en la manutención Pero se me impide con migría la relación Y mi frustración, descargo en esta canción Odio Odio La paciencia se me acabó Odio Que si esta pena quien te parió Odio Odio La paciencia se me acabó Odio Odio Que si esta pena quien te parió Nunca he violado la ley 54 No me gusta el abuso No apoyo el maltrato No todos los padres son perros Ni todos los perros son santos No soy un santo, soy caco Pero yo trato De llevar la fiesta en paz No hay vuelta atrás Por más bueno que uno sea Pagan con maldad Con un rencor punzante Y un tumbao de gante Confunden la mentecita de nuestra infante Odio Odio La paciencia se me acabó Odio Odio Que si esta pena quien te parió Odio Odio La paciencia se me acabó Odio Odio Que si esta pena quien te parió La ley es ley Lo claro es lo claro Las madres no todas son buenas Ni todos los padres son malos Ni todos los padres son malos Señores Sus errores Sus decisiones Las pagan los menores Analicen bien Cada caso es diferente Los niños lo agradecerán Ya verán Ya verán Ya verán Ya verán Odio 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 La paciencia se me acabó Odio 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 Que si esta pena quien te parió Odio 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 La paciencia se me acabó Odio 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 Que si esta pena quien te parió Odio 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 La paciencia se me acabó Odio 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 Que si esta pena quien te parió Odio 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 La paciencia se me acabó Odio 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 Que si esta pena quien te parió Odio Odio La paciencia se me acabó Odio